Música A ver tenemos acá por Fortalecilla y entramos hacia el desierto de la Tata Coba Ya estamos juntos Es el paisaje natural. Ya, ya, ya. Estamos a punto de llegar y de mostrarles a ustedes la hermosura de este país. Colombia, unidente y a Colombia. ¡Vamos! 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 Estamos acercándonos y vamos a ver lo que hay que llegar para luego ir al incerdo de la Tatacoa. Se llama Villa Vieja.